En el año 2008 fui al Camarín de las Musas, un teatro independiente en Buenos Aires, a ver una obra. Como todo gran encuentro vital, no tenía idea que iba a ver ni a quién. La obra era El Lobo, dirigida e interpretada por Pablo Rottenberg. Para ese entonces yo ya intuía qué era lo que me generaba el teatro. Es estar irrepetible, en conexión umbilical, de alimento inexplicable. El teatro era para mí un lugar donde yo le podía exigir a la vida lo máximo. No sé si estas palabras suenan contemporáneas. Esa noche mi alma salió de mi cuerpo como en los dibujos animados. El Lobo era el reflejo de lo que quería ser, de lo que quería sentir. La escena era épica, el relato del héroe en versión íntima. La obra comenzaba y su estado era de dolor, una derrota amorosa. El protagonista tenía impedimentos, encerrado en un baño sin poder moverse. Un reflejo, una consecuencia, una consigna autoimpuesta de su estado de parálisis. Así, apretado entre el piano, su inodoro y la desnudez, de a poco lograba envolverse en su relato, recorriendo milimétricamente cada parte de sí, cada músculo y superficie. Esos objetos que lo rodeaban se convertían de a poco en una muralla sensible y contenedora. Después de estallar en intensidades románticas, aullidos expresionistas, después de atravesar todo lo que tenía que atravesar, el lobo se volvió humano, reconocible. Tocaba una canción pop, el amor fallido se caramelizaba y con esa ternura tarareaba hasta provocar risa o esa proximidad melosa que todos tenemos y amamos saborear. El lado dulce del drama. De la autocompasión, de la soledad, a la liberación de estar en el mundo. Su cuerpo salvando el pensamiento. La obra fue para mí un experimento sobre el cuerpo y la imposibilidad de domesticarlo cuando siente demasiado. Ahora pienso, si en el encierro nuestras emociones se ponen a flor de piel o si el encierro nos ayuda a sentir más verdaderamente. Un hombre haciendo de la sensación algo eterno. No hay situación, no hay historicidad ni pedagogía. Solo aquí y ahora, una posesión, autoposesión. Una manera de vivir que es épica. Digo épica porque se corría de la narrativa. Digo épico porque como bloque de sensaciones que estaban a la altura de las ideas, el lobo no era un unipersonal de un hombre deleitándose con autoexponerse, haciendo de su experiencia la medida del mundo. En la obra el lobo se mostraba para hacer sentir y después pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!